Retos Cumbia Retos Cumbia Eres tú mi vida, la razón de mi existir Y tu sonrisa y tu mirada que me hace enloquecer Eres tú mi sueño y mi vida doy por ti Y tu sonrisa y tu mirada que me hace estremecer Porque tú eres tú mi sueño Tú eres la mujer que yo soñé Eres tú todo lo que anhelo Por siempre, por siempre te amaré Y eres tú Retos Cumbia Retos Cumbia Eres mi motivo, la razón de mi existir Y tu sonrisa y tu mirada que me hace enloquecer La luna y las estrellas son perfectas para ti Y si me pidieras, si tú quisieras yo te haría tan feliz Porque tú eres tú mi sueño Tú eres la mujer que yo soñé Eres tú todo lo que anhelo Por siempre, por siempre te amaré Y eres tú Retos Cumbia Retos Cumbia Retos Cumbia